Música 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 ¿No puedes? No puedes mover el pie, güey. Siempre lo troné, güey. Ah, que me traigo un cigarro, por el amor de Dios, güey. ¡Eh, un cigarro! ¡Ahí está ya! ¡Pierre, ¿qué es esto?! ¡Qué demonios es eso, güey! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Oh! Me estaba en cuenta, decía... ¡Venga! ¿Pero qué chiste, Lea? ¡Ring, ring, ring! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¡No! ¡No, no quiero! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Ya! ¡No quiero! ¡Sí! ¡5, 6, 7, 8, 9, 10!